Esta agrupación que va a interpretar el primer paso doble. Ellos esperan que se guarde un poco de silencio por parte del público. Me la encontré en la calle, yo la miré en silencio. Su perfume de guerra profanó mi sentimiento. Sus piernas me enseñaron los caminos que conducen a Roma. La vida y el pecado eran la misma persona. En sus pechos se le marcaban todas las manos de madrugada de los peatos de pacotín. Y en su pelo habían rechumido la fantasía de los maridos y la rutina de cada día. Me ha bajado a fuego en sus caderas, no soy de nadie, soy de cualquiera. En sus labios y en su piel todo el asco de una mujer que se abre como una rosa. Y en su cara ese dolor de vender en cada ocasión su negra perla preciosa. En su cintura esa desgracia que le bajaba a estar bien entre él. En su cintura esa desgracia que le bajaba a estar bien entre él. Para poder comer caliente. De pronto alguien se acercó, no era más que otro comprador. Que precisaba consuelo, de nuevo se dio por amor. Arrastrando su cadena. En la calle la dejé, pero esa noche yo recé. Bueno, primer paso doble de Antonio Martínez Ares. Antes referente a la Magdalena del Evangelio, que era una mujer de la vida.